El senador Jorge Enrique Robledo insiste en sus acusaciones contra el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. Una semana después del debate de control político, el senador opositor anunció que ahora radicará un debate de moción de censura por la polémica de los bonos de agua. Es porque tenemos las firmas suficientes, o sea, que la moción va, no haya la menor duda. Así lo aseguró el senador Jorge Enrique Robledo, quien señaló que presentará más argumentos para que se apruebe la moción de censura. Está claro para el país que el doctor Carrasquilla no puede ser ministro de Hacienda, no debe ser ministro de Hacienda. En el Congreso hay voces en contra de este trámite. Ahora mismo está haciendo el presupuesto, o sea, que todos los congresistas están ahí pendientes de qué le tiran para las regiones y las partidas globales. No pasa nada. Como analista político diría que es un procedimiento completamente legítimo. Como hombre de la calle diría que están votando caspa. El congresista del Centro Democrático, Ricardo Ferro, denunció hoy haber recibido amenazas. Advirtió que llegaron después de que denunciara la Corte Suprema de Justicia por las interceptaciones que hizo el alto tribunal por equivocación al expresidente Álvaro Uribe. A través de un mensaje de texto enviado al celular de mi señora esposa, donde se dice, no se meta donde no le importa, no sea sapo, cuide a los suyos. El mensaje completo ya está en manos de la Policía Nacional. Es la primera vez en mi vida pública que recibo una amenaza. El mensaje completo ya está en manos de la Policía Nacional.